Y tal como le habíamos dicho, un encuentro con dos figuras, dos muchachos, dos artistas, dos artistas, estos son artistas. Ahora que tú te enteras que son instrumentos. Señores, aquí tenemos los Paco Mez en el Mañanero. Vamos a arrancar con un temita de una vez. Dale ahí. Vamos a trabajar para comer, porque comer primero y es bueno para la circulación y la salud. Y a mí me gusta mi concón y mi yuca con chicharrón. Y a mí me gusta mi concón y mi yuca con chicharrón. De plátano con salchichón y un lucro de molondró. Eso me gusta un paquetón con un juguito de limón. Eso me importa un montón. Que digan que soy con melón. Es pa' comer. Es pa' comer. Es pa' comer. Es pa' comer. Y es pa' comer. Es pa' comer. Y es pa' comer. Es pa' comer. Vaya pa' comer Vaya pa' comer Muy bien, los pa' comer Vamos a decir los nombres de ustedes Paco y me Los nombres, vamos a ver Junior y Daniel Pero a usted se le conoce generalmente Es como los pa' comer ¿Cómo arrancan ustedes con esto? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, nosotros en verdad tenemos tiempo cogiendo lucha Y ya usted sabe, tirando pa'lante Pero suele ahora que nosotros, gracias a Dios Nos hicimos viral con un videíto Así que yo colgué en mi cuenta de Instagram Y de ahí nosotros Con el caldero, rapando un concon La gente me dice, coño, ¿por qué tú estás apodizando? ¿Usted es un caldero nuevo? Este nuevo, este nuevo Me gusta Pero un caldero nuevo tiene la misma sonoridad Que un caldero usado Es que el viejo mi mamá lo usa pa' cocinar El viejo, el ajeno Es poca de boluelo Y ahora tiene copyright Bien, entonces díganme Ustedes, que si yo, ya viven de eso O mantienen otro trabajito lateral ¿Cómo vamos con eso? Nosotros somos unos muchachos humildes Nosotros A medida que estamos subiendo Nosotros Hay personas que nos ayudan colaborando Pero no que nos vamos a vender Como que estamos ya pegados Nosotros trabajamos siempre con la música Nosotros siempre hemos tocado en la zona colonial Nos hacemos serenates y eso Para que ustedes le expliquen a Manolo Por qué ustedes son cuñados dobles Si ustedes, ¿sabes qué es lo que son? ¿Qué es lo que son? Vamos a ver ¿Cómo parecen hermanos? No, no, es una chelcha Nosotros en realidad somos hermanos Pero que nosotros siempre, tú sabes Pap, dile yo Quieren en pareja Sí, sí Siempre nosotros buscamos la forma De buscarle la jocosidad a la gente Que se rían Ok Chévere, chévere, chévere ¿Quién escribe las canciones de ustedes? Ambos Ambos somos capositores ¿Y cuántas tienen? Tenemos muchas Desde que nacimos estamos escribiendo canciones nosotros Muy bien, muy bien Y dime una cosa ¿Cuál fue la que se hizo viral? La canción que ustedes, esta Que cantaron ahora Sí, claro Después de esa hay otras que dieron otro palo ustedes Con otra canción Nosotros no hemos dado otro palo No hasta ahora No Ellos se llaman los pa' comer O sea que los dúos aquí se llaman Como la canción Estamos buscando dar otro palo ¿Qué sabes? Estamos en eso Justamente a propósito de la música Vi en las redes sociales que ustedes venían con algo Como con colaboración Con alguien ¿Qué pasó? ¿Con quién? ¿Con quién? Dios mío No me gusta hablar A medida del camino han surgido una cuanta cosa ¿Qué fue lo que pasó con el film? Cuenten todo Nosotros Fuerte la sopa Tuvimos un encuentro Una cercanía con este muchacho Con Gerardo Gando Ah, bien Que nos lo había presentado nuestro manager Y como nosotros somos muchachos Que lo que necesitamos en verdad Que nos ayuden Que nos apoyen Como se debe eso Decidimos hacer una colaboración Y él tenía el coro en realidad Prácticamente Él tenía el coro de la canción Pero nosotros pusimos todo Nuestro granito de arena Y eso Cuando la canción está ahí en el estudio Que está ¿Por qué la canción se escuchaba heavy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú sabes? ¿Cómo así? ¿Cómo que no lo pasó a un lado? No entiendo ¿Cómo así? Dale O sea Después que la canción ya se escucha muy bien Al parecer Hasta otro artista Ya quería grabar la canción Y él vio la manera Como de enriquecerse Tú sabes Él Lo que nos dijo Que por ejemplo Él no iba Lo que generaba Con la canción O sea De la grabación que hicimos Quizás pudiera darnos Un 30% De lo que generara De lo que generara El trillo de la canción ¿Y la canción se salió a la luz pública ya? No aún No ha salido por ese factor Por eso mismo ¿Cuál era el artista que quería montarse en la canción? La canción está Como que se engavetaba ¿Cuál era el artista que quería sumarse a la canción? No No había No No era en el ritmo de nosotros Él tenía un negocio Con Alex Matos Que él iba a grabar en salsa Ok Pero mi pregunta es la siguiente Yo quiero saber De cuál de los dos es la canción Porque también Si la idea y producción es de él Es lógico que quien aporta más Gana más Exactamente Exacto Exacto En realidad Si hay idea no vamos Mira Tarde el señor Nelson Sepulvera Aportó en el estudio En el camerino Desde Sábado Desordinario Y nosotros Cada quien Inclusive cuando llegué al estudio También me sorprendí Los muchachos Del estudio de grabación Pusieron un arreglo Que yo me sorprendí Y la vaina quedó muy chula Y después decía No que yo tengo 5 años Cuando dice 5 Dice 4 No se sabe No se sabe Pero a ver si entiende Para que la gente entienda Sí Ustedes se acercaron a A Gerald O Gano O Gerald a ustedes Él se acercó a ustedes Y que le planteó primero Vámonos por parte Pero perdón Que él le planteó primero Que quería grabar Que él quería grabar Con ustedes una canción Ok Todos se reunieron Para grabar la canción ¿Quién escribió La canción? Primeramente O sea Gerald tenía la idea Del coro Sí Quería poner a Juan Luis A Antonio Ríos Pero cuál Juan Luis A Juan Luis Guerra Pero ponelo como a Juan Luis Guerra O sea Cántalo un poquito Cántalo un poquito Del coro Pero perdón O sea una canción de Juan Luis No a Juan Luis que participara No no exacto Claro Exactamente Poner mencionar a Juan Luis Guerra Y a Romeo Santos En el coro Que yo hago esto Como fulano ¿Me entiendes? Ok Sí Y él no tenía el ritmo Entonces no tenía el ritmo Lo más importante de una canción Es el ritmo Ok Él tenía los coros Pero no tenía ritmo No tenía No tenía los ritmos Estoy tratando de interpretar Lo que ustedes deciden Exacto Entonces ok Cuando fueron al estudio Ya con los coros El ritmo lo pusieron ustedes Y las letras de la segunda trofa También Entonces Hay una partecita que dice Mírame a los ojos Dime que me amas Ahí que te preguntes ¿Cuál? Que este sentimiento Cada día crece más Solo dame una señal Para poderte amar Esa partecita O sea Yo la canto con mucha pasión Porque sale de mí Sale de mi inspiración Sí Una pregunta A propósito de ese pedacito Que ustedes acaban de cantar Entonces no es un tema De humor Ni es un tema jocoso Es un tema sentimental No, por eso no sabe de eso Ah, porque Ustedes dan el palo Cantando para comer Yo creo que también Como Gerald maneja el humor Creo que viene con un tema Con humor Claro Es todo lo contrario Es un tema comercial Por eso era que Alemato La quería grabar Es un tema de alto calibre Pero ustedes llegaron A registrar la canción O la registró ¿Quién la registró? Él la habrá registrado Yo creo que la registró Porque tú sabes Cómo era Legalmente se ve Entonces, ok Vamos a poner Que hicieron la canción Cuando terminan de hacer la canción ¿Qué es lo que sigue? Ustedes dijeron Bueno Gerald Danos la canción Danos el máster Para nosotros promocionarlo ¿O qué vino después de eso? Terminan de hacer la canción Dígame qué sucedió entonces Mucho antes ya de salir de la canción Como escucho que la canción Tiene futuro Sí Bueno, esta canción La compuse yo Y a ustedes no les toca nada Como quien dice Simplemente Ustedes la pueden cantar Y eso Y lo rey Claro que sí Ustedes interpretan eso O él les dijo eso No, dijo eso Él lo dijo literal Así Lo dijo Ok, ok El manager Venga por aquí Porque así Así De lejos Dígalo Hay dos managers Gerald ofreció El 40% De lo que generara La colaboración Sí Pero no reconoce La coautoría Gerald hizo el coro Los muchachos hicieron El 70% De la canción Y él dijo Que si se grababa un video El video iba para su canal De YouTube Y que a nosotros No nos tocaba También me dijo A mí Que si yo quería Él me daba Un 20% De lo otro Que genera Pero que yo tenía Que darle 100 mil pesos Para promocionar La canción O sea Y que él iba a poner 100 mil Con los mismos recursos Que yo utilizo Para promocionar A los muchachos Que eso Trabajamos en el medio De hace mucho Y tenemos Las mismas posibilidades O sea Ok, gracias Ya sabemos Ok Los muchachos Entonces los muchachos Ahora Están esperando Que salga la canción O que se decida Si van a ver Porque se está peñando Por unos cuartos Que todavía No se sabe Si se van a Eso es lo que yo me pregunto Digo Wow Da pena Eso y vergüenza Algo tan chulo Porque ahorita Entrando Francisco nos decía A nosotros Que vamos a hacer Con esa canción Que está súper bonita Y lo que queremos Es que hagamos un acuerdo Porque nosotros necesitamos Seguir Subiendo Cántenos la canción Ustedes se la saben completa Claro que sí Cántenos la canción Está tirando gancho No Para ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué se están matando? Vamos a ver la canción Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Te canto como Juan Luis Pa' que tú te quedes Te lloro como Watson Pa' que tú te entregues Como Anthony Ríos Te escribo canciones Me inspiro como Romeo Pa' que te enamores No soy cantante Pero por ti canto Nunca he llorado Pero estoy en llanto No soy compositor Pero por ti escribo Me vuelvo un Romeo Cuando estoy contigo Si tú supieras Morenita linda Que haría lo que sea Por estar contigo Ya no me digas Que seamos amigos Si no estás conmigo No tengo destino Mírame a los ojos Dime que me amas Que este sentimiento Cada día crece más Solo dame una señal Para poderte amar Te canto como Juan Luis Te canto como Juan Luis Pa' que tú te quedes Te lloro como Watson Pa' que tú te entregues Como Anthony Ríos Te escribo canciones Me inspiró como Romeo Pa' que te enamores Pa' que te enamores Bien Muy bien Y en que momento El trayera El pedacito Ayer a este canto Como Juan Luis De Guasso Y él entra en que momento A cantar No soy cantante Pero por ti canto Él dice eso Nada más Pero por ti escribo Pero lo canta él En el tema Ah ok Eso fue lo que él escribió Solamente ese pedazo Que él escribió Que él escribió El coro completo La gregería Te canto como Juan Luis Lo de Guasso Eso de Gerard Ok Cuando entra Cuando entra el caldero En la canción Porque no hubiera No hubiera No hubiera No hubiera El protagonista Nosotros tenemos Muchos talentos En nuestro país Me entienden Nosotros somos Unos muchachos Que vinimos de la sursa Y nosotros queremos Que el público No apoyen Porque en realidad No hay recursos Para uno tirar para adelante Se hizo viral Ese videito De para comer Y eso Pero hay muchos talentos Apóyanos por favor Miren Déjenme plantearle A lo que estoy viendo Desde el principio De ustedes En esto La suerte no existe En esto Tú te defines Qué es lo que tú quieres Le planteo esto Por lo siguiente Para el humor La guitarra Y el caldero también Pero si se van a cantar De verdad Tú vas a tener que Buscar otra guitarra Otro instrumento Claro Porque yo no te veo No te figuro En casa de teatro Tú con ese caldero Oíste Julián Turizo ¿Entiendes? Pero es de verdad Que se lo estoy diciendo Oíste Julián Turizo Porque el de la guitarra Aquel Yo no te figuro En casa de teatro Tú arrancando ese caldero Muchachos ¿Cuáles son los planes ¿Cuáles son los planes que ustedes tienen? Bueno nosotros queremos Darle la gracia Al señor Archie López Que él Va a hacer la obra Con la canción de Pa Comer Nos va a grabar el video Bien Que chulo Muchas gracias a Dios Por eso Que Dios está obrando Mucho mucho Y también queremos A las personas A Archie Santos también Porque él fue de ahí Desde el mismo Sí claro Que se nos dio la oportunidad Ok Muy bien Y todas las personas Que están apoyando Y los que están escuchando A los muchachos Que nos sigan En nuestra cuenta de Instagram Nosotros somos Los Pa Comer Con R al final Y también en YouTube Somos Los Pa Comer Y Quería decir otra cosa Pero Está bien Se te olvidó Un consejito Para que no le suceda Lo que le ha sucedido Esto es un negocio Cuando ustedes se planteen Hacer una idea Antes de poner La primera letra Digan Los términos son estos Y si usted escribió algo Vaya y registrelo El manager Que pague 5 mil pesos Por registrarlo Porque cuando usted Lo registra Y es suyo Legalmente Lo que Gérald Hizo lo que hace Cualquiera de nosotros Registrar una canción Grabarla Y ahora mismo Él tiene los derechos Para que a ustedes Les sirva de experiencia Porque ustedes Talento tienen bastante Muchachos Nada Número para contrataciones Número para contrataciones 829-810-5144 Repito 829-810-5144 Gracias a los Pa Comer Que han estado aquí En El Mañanero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!